3 y 3 de la tarde, aquí comienza un nuevo programa de hora 15, mi nombre es Joaquín León y hasta las 4 de la tarde te voy a estar haciendo compañía como siempre para analizar lo que ha dejado esta semana en materia de economía, también en materia política, hay mucha tela para cortar y estaremos analizándolo durante la hora que se viene. Si estás por salir a tu casa te cuento que aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos 29 grados 8 de sensación térmica, pero al lado del obelisco ya llueve, ya se registra en llovín, nos estamos viendo por la ventana, así que si piensan salir ya sea para hacer un trámite rápido, un mandado o una estadía extendida fuera de su casa, les recomendamos que se lleven paraguas para que no se mojen. La invitación está hecha entonces, se quedan con nosotros hasta las 4 de la tarde para poder analizar todo lo que tenemos. Cuando descubrimos esa fuente de energía que estabas con nuestro suelo, y esa energía se convierte en movimiento, y es ese movimiento el que sigue el camino que nos lleva hasta donde queremos llegar. Voy hasta el progreso. Cuando descubrís que acá hay futuro, acá también está tu banco, BPM, donde estás, donde soñas, donde creces. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ahora, vamos con un asunto importante, al tema del día. En Hora 15 nos atiende... Rodrigo Álvarez es economista y director de la consultora analítica, y muy gentilmente se ha hecho un tiempo para charlar con nosotros acerca de lo que ha dejado esta semana en materia de economía, con respecto a lo que fue la negociación de la deuda de la provincia de Buenos Aires, y demás menesteres para poder charlar. Rodrigo, Joaquín, te saludo de Hora 15, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Te escucho medio abajo. Bien, bien, bueno, ahí estamos... Ah, ahí estamos mejor. Perfecto, ahí las manos mágicas de Javier Martínez, ya han subido, he levantado mi tono de voz. Bueno, Rodrigo, lo primero que te pregunto es, ¿qué opinión tenés vos de todo lo que ha sucedido esta semana con respecto a la renegociación de la deuda de la provincia de Buenos Aires? Mira, creo que la negociación que hizo Kicillof de alguna manera le complicó, digamos, más allá de los resultados obvios para la provincia, que creo que se fue por el camino más sensato que es no entrar en default, pero creo que el hecho de que los acreedores hayan ganado esta pulseada como la hicieron, sienta un precedente complicado para la Nación, porque lógicamente ahora los acreedores saben que la voluntad del gobierno, no en este caso provincial, pero bueno, que refleja tal vez la, una, el ala más dura del gobierno, bueno, no ve, afortunadamente no ve al default como una, como una opción, además teniendo en cuenta que los plazos que tiene la Argentina para llegar a un acuerdo con los acreedores son, son muy, muy, muy pequeños, es decir, la Argentina debería lograr un acuerdo antes de, de abril o, o mayo, como fecha límite, entonces digo, hay muchas herramientas por el lado de los acreedores para, para endurecer su postura. Bien, bien, eso en cuanto a lo que es la provincia de Buenos Aires, ahora, vos sabés que por cómo se fueron dando las cosas en este país, tenemos un Alberto Fernández afuera juntándose o reuniéndose con los principales líderes de diferentes países para poder tratar de encaminar lo que es la deuda a nivel nacional, que es mucho más abultada, ¿existe la posibilidad de que de alguna manera esto haya sido un caso testigo de decir, quizás, como vos decís, ahora los tenedores de bonos saben que Argentina no va a defaultear, pero para renegociar la deuda más grande sea un aliciente? Mirá, yo creo que, insisto, en la negociación de, la clave de todas las negociaciones, que sin duda es la negociación nacional, digamos, creo que los acreedores tienen muchas herramientas para presionar y que la Argentina va a tener que encontrar un equilibrio muy delicado, porque obviamente de la quita depende la sustentabilidad de los pagos hacia adelante y la posibilidad de que Argentina tenga una política fiscal lógica. Entonces, me parece que acá, digamos, en el equilibrio de fuerzas, va a ser difícil por los tiempos, va a ser un desafío por los tiempos, lograr un equilibrio justo y aceptable por un 75% de los acreedores, que es el umbral al que debería aspirar el gobierno. Rodrigo, vos sabés que a la hora de analizar todo lo que está sucediendo, se puede ver a un Alberto Fernández yendo a golpear las puertas de diferentes dirigentes mundiales para comentarle su proyecto, pero del lado de los bonistas, aquellos que tienen deuda argentina, todavía no ha trascendido un plan económico que se ajuste y sea sustentable a la hora de poder reprogramar los pagos de la deuda. ¿Pensás que esta manera, de alguna manera, de jugar este tipo de situación, está poniendo a los tenedores de bonos algo intranquilos? Mirá, yo creo que lógicamente los tenedores de bonos están ansiosos por conocer cuál va a ser la propuesta argentina y de encontrar una definición, pero esta negociación pinta que no va a ser demasiado larga, digamos, no estamos hablando de la negociación de 2005, donde había muchas legislaciones involucradas, muchos acreedores, digamos, donde había una situación mucho más compleja. Acá la deuda está relativamente concentrada y me da la impresión de que obviamente va a ser un trabajo muy intenso, pero la incertidumbre se va a develar muy rápidamente. Estamos a días de que se conozca la propuesta y a meses del umbral al cual se debería llegar con un acuerdo. Te llevo ahora a un poco a lo que es el plano de nuestro país. Se supone que en algún momento, o por lo menos gracias a lo que prometió Alberto, deberíamos empezar a transitar una reactivación económica y en ese sentido una de las políticas más marcadas que se ha visto es la baja de tasas del Banco Central. ¿Pensás en base a lo que vos ves que esta política es acertada, que quizás están bajando la tasa demasiado rápido? Mirá, yo creo que hay que encontrar un equilibrio porque la baja de tasas, si se vuelve demasiado rápido el riesgo es que los ahorristas se vuelquen al dólar contado con liquidación, en alguna variante con respecto al dólar oficial o alguna alternativa, y eso genera una presión sobre la brecha cambiaria que lógicamente no es deseable en este contexto. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que el crédito en la Argentina es muy bajo. A los efectos de la reactivación, la contribución yo creo que es menor. Lógicamente las tasas bajas alivian la situación de muchas pymes que venían muy ahogadas, y es importante, pero la clave para entender cuándo va a llegar la recuperación pasa por el salario y el poder adquisitivo de las familias, que son el corazón de la demanda, y la demanda es el corazón de la actividad económica. Bien, bien. Otra de las cosas, a medida que va pasando el tiempo de Alberto como presidente, y más allá de que ya estamos recorriendo los primeros días de febrero, también se van suscitando ciertos temas que hay que resolver, como es el tema de las paritarias, más teniendo en cuenta este acuerdo social que viene perdonando Alberto a la hora de tratar de, como él dijo, desindexar la economía. Que Camioneros haya acordado un 26% de aumento de manera semestral. ¿Ya de alguna manera empieza a complicar la cancha para todo lo que se viene? Mira, hay que pensar que Camioneros es el sindicato, el gremio con mayor poder de negociación, y estamos hablando de, si quiere el gremio, que sabemos que, o el sindicato que mejores resultados va a lograr. Cuando lo promediamos hay 40% de la economía en situación de informalidad, cuando ponderamos esto, y cuando veamos lo que pueden negociar el resto de los sectores, claramente el promedio va a estar muy por debajo de eso, y se va a parecer bastante a la inflación que tenemos mes a mes, en el primer semestre, o sea, alrededor de un 20%, a un 20%. Lo que digo es, los trabajadores no van a recuperar el poder adquisitivo que perdieron el año pasado, y eso es un lastre para el consumo difícil de solventar. Lógicamente, en la medida que la Argentina vuelva a niveles de inflación razonables, por debajo del 35%, ahí yo creo que va a haber espacio para la recuperación del poder adquisitivo, y del ingreso, y en consecuencia, un mejor panorama económico, pero para eso falta bastante. Rodrigo, sabemos que en breve tenés una reunión, así que te liberamos y te agradecemos por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí pasó Rodrigo Álvarez, economista y director de la consultora analítica, analizando un poco todo lo que ha dejado la renegociación de la deuda de Buenos Aires, en dónde ha quedado parado Kicillof, y qué es lo que se viene a futuro. Una de las premisas que siempre tenemos en Hora 15 es tratar de incentivarlos, contarles nuevas cosas para que cambien la rutina, prueben nuevas experiencias, y es por eso que estamos enganchados del otro lado de la línea con Carlos Portalupi, para hablar de la obra Paranormal. Carlos, Joaquín León, y te saludo desde Hora 15, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Joaquín? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata esta tarde? Bueno, bien, ahí esperando un poquito de refresco, porque se viene un agua, parece. Fue media leve recién, pero ya se empieza a sentir un poquito el cambio de clima, ¿no? Sí, por fin hay un poco de viento, ayer estuvo realmente muy difícil. Un poquito de aire. Sí, sí, acá por lo menos, nosotros estamos cerca del obelisco y ya llovió, y ya paró, pero parece que va a seguir lloviendo, así que bueno, tratando de respirar un poco. Bueno, Carlos, contanos un poco de qué se trata Paranormales. Bueno, Paranormales es una obra de Matías del Federico y Daniel Veronese, la dirige Daniel Veronese. En el elenco están Paola Barrientos, Gonzalo Suárez, Marina Velati, Laura Simer, María Figueras y yo. Estamos en el Multiteatro Comafi, ahí en Corrientes y Calcahuano, de miércoles a domingos, a las 20 y 30 horas, y los sábados, una doble función. Es una historia que el autor, Matías, parte de una premisa que es desde, a partir de un hecho real, un suceso que fue viral, ante un chat de padres de un colegio, en la provincia de Buenos Aires, donde celebraban la exclusión de un niño de cuarto grado por obtener Asperger. A partir de esa situación, bueno, Matías escribe la obra Paranormales, acá en la obra, es un grupo de padres que se reúnen en la casa de la directora de la escuela para notificarle a la madre de uno de sus compañeros que efectivamente lo van a desafectar, lo van a expulsar del curso al niño porque no puede convivir de acuerdo a las normas que ellos quieran y pretenden para sus hijos. Se toma el tema con muchísima crueldad, se pone realmente, pero desde el lado y con el objetivo de intentar ponerse en el lugar del otro. Porque, de hecho, toma un giro a partir de esta triste noticia que tiene que recibir esa madre de ese niño que va a ser excluido. Después hay un giro en el cual todos los personajes van atravesando también en una situación. Es una obra que es escrita muy inteligentemente por parte de Matías. Y, bueno, el público así lo recibe y lo demuestra con mucho efecto. Eso tiene una obra que está llevada también con un toque de humor porque por una situación trágica prácticamente se le puede encontrar humor para poder salir adelante, ¿no? Y, Carlos, vos tenés una extensa trayectoria dentro del mundo de la actuación y recién dabas detalles del surgimiento de la obra. Y me gustaría preguntarte primero por eso. Bueno, dijiste que uno de los autores tomó un caso testigo de lo que había sucedido en la realidad y que se había viralizado, lo cual habla de una escritura bastante ágil para los tiempos que corren. Porque dentro de esta sección a veces analizamos también obras, adaptaciones de Shakespeare y demás que quizás cuestan un poco más la identificación con el público, hablo. Pero en este caso fue algo que se viralizó. De hecho, me gustaría, es un buen estudio para hacer cuántas obras de teatro se han escrito a partir de la viralización de un caso, ¿no? Es algo muy reciente. ¿Pensás que con eso es más fácil en conectar con el público el hecho de hablar de tratar de temas de la inclusión, que es algo que está hoy por hoy en boca de todos? También teniendo en cuenta que esta obra nació como hecho social en algo que nos pasa, que es que te llega una historia al teléfono. Sí, sí, digo, a ver, el tema en realidad en cuestión acá no es profundizar sobre la Starger bajo ningún concepto, sino que el objetivo está puesto en hablar sobre la discriminación, ¿no? Y la tolerancia y la aceptación y el respeto que necesitan estas situaciones, ¿no? Pero fundamentalmente habla de discriminación, ¿no? Para nada de profundizar con un diagnóstico, que son de estos diagnósticos hoy modernos, ¿no? En tiempos anteriores se decían que uno era un culo inquieto nada más de este. Y ahora tenemos etiquetas para todos, ¿no? Y esas etiquetas muchas veces ponen también en lugar de un lugar complejo, ¿no? Y la gente tiende a la discriminación. Pero lo más importante es que nos obliga a vernos y a intentar ponernos, aunque sea por un gatito, en lugar del otro. Claro, claro. Y, Carlos, lo otro que te quería consultar, a partir de que se desprende lo que vos nos vas contando de la obra, es que tiene este tono de comedia. ¿Pensás que al público argentino, de alguna manera, le resulta más sencillo conectar a partir de este tono de comedia, de hablar de cosas que realmente suceden primero, que son serias porque hay gente que, bueno, que se siente damnificada por lo que sucede, pero ahora de transmitir el mensaje, como que en la comedia llega un poco más? Sí, bueno, de hecho es una comedia dramática, realmente, porque lo que sucede no es una situación agradable para nadie, digo, ¿no? Lo que pasa es que uno a veces, a ver, vos caminando por la calle y ves un hombre que golpea una persona que se tropieza en la vereda y se destraza y se estructura. ¿Qué causa en el otro? En el que ve causa gracia, en el que lo vive causa esa tragedia, es un sufrimiento, ¿no? Entonces, también por eso se habla un poco de esto de ponerse al lugar del otro. Es un drama, realmente, la situación que atraviesa la persona que vive y que padece esta discriminación, pero bueno, desde el otro lado se ve una situación completamente diferente al no estar expuestos en la misma condición, ¿no? Me parece que desde ahí y con el humor que extrae el autor desde el gen del asunto, me parece que ahí es donde se hace visible la necesidad de hablar de esto y que surja un debate también, ¿no? De hecho, muy pronto creo que vamos a estar haciendo algunas funciones, algunos miércoles, invitando al público que concuna para que se quede a debatir y pensar al respecto, a ver, que se les abre de pensamientos a partir de lo que ven y hablar concretamente de discriminación. Eso está muy bueno porque la verdad es que lo último que se necesita para esta sociedad son más divisiones a partir de etiquetas. Estamos hablando con Carlos Portaluppi, bueno, un actor de tremenda trayectoria que la cita por la cual lo convocamos es su obra para normales. Carlos, el hecho de que la obra haya sido escrita por una pluma argentina, ¿de alguna manera facilita la conexión con el público? ¿Porque tiene esa cosa de lo nuestro para poder tratar? Sí, por supuesto que sí, que es así. De todos modos, este es un tema que es universal, que no nos atañe solamente a nosotros acá en la Argentina, es un tema que hay en muchos lados, ¿no? Por supuesto que hay sociedades que son mucho más avanzadas que nosotros culturalmente y que este tipo de problemáticas de vida tienen otro nivel de acercación, ¿no? Pero hace que el lenguaje con el que uno se expresa acá esté más cercano para la comprensión y la pronta identificación del espectador con los personajes que está viendo. Bien, Carlos, ya para el cierre me quedan dos preguntas por hacerte. La primera, fuera de lo que es el ámbito total, la primera es cómo te ves este fin de semana, cómo ves a San Lorenzo en realidad este fin de semana, sabemos que sos un reconocido hincha. No, no, yo soy hincha de River, ¿eh? Ah, mirá, mirá, bueno. Yo del Cuervo le hice, a ver, muy amigo de los hinchas del Cuervo, a partir de que hice una película de Estamos Hijo Nuestro, pero en realidad es un hincha de River, ¿eh? Bueno, era la aclaración. Le tengo un hincha de un partido, realmente, a San Lorenzo. Entonces, te cambia la pregunta, ¿van a salir campeones del campeonato? Mirá, te voy a hablar como un técnico, vamos día a día, vamos pensando en el equipo, vamos pensando en el partido próximo. Pero, además de que River está muy bien, está en un momento histórico, realmente muy fuerte, tiene un gran equipo, una gran conducción, un grupo técnico y unos jugadores en primer nivel, que nos da mucha, mucha alegría a todos los libertadenses, tener que atravesar esta situación en este momento, a las que nos han dado muchísimas satisfacciones, y, bueno, ojalá se dé este año esa culpa que le está faltando todavía al muñeco. Bien, y la última, fuera de agenda, tiene que ver con este éxito, que, bueno, del cual vos formás parte, tiene que ver con el marginal. Sabemos que para este año se viene la cuarta temporada, que te hemos visto morir en la tercera, pero queríamos saber si por lo menos vamos a tener un poquito de morcilla en lo que se viene en el marginal 4. Mira, a mí todavía están escribiendo libros, no me han dicho nada, pero yo creería que no, que ya morcilla ya está, porque la historia va a seguir hacia adelante, así que con tristeza tengo que decir que no creo que suceda, que yo esté presente ahí. Bueno, por suerte tenemos las temporadas en Netflix como para revivir todo lo que ha sido esa maravilla, la cual he seguido incluso en vivo por la TV pública, así que, bueno, lo reviviremos de allí. Así que te agradecemos, Carlos, por tu tiempo, por charlar un poco de Paranormales y por estar con nosotros para poder invitar a la gente a que vaya a ver esta obra. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo y los esperamos en el Multiteatro de miércoles a domingos, a ver el Paranormales con dirección de Daniel Arranes. Muchas gracias, Carlos, que tengas un buen fin de semana. Ahí pasó Carlos Portaluppi, actor de la obra Paranormales, contando un poco de qué se trata la obra y también analizando alguna que otra cosita, nos metimos en temas fútbol y demás. Vamos a escuchar un poco de música porque les cuento que Guasone se va a estar presentando este sábado 8 de febrero en el marco del Conquín Rock en el escenario norte y para hacer un poco la previa de este festival hermoso que se viene, escuchamos... Gracias. 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 Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Si quieren seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, como Hora15 Medios, con letras. Búsquenos en Twitter, arroba Hora15 ECO. Y también nos encuentran en Instagram, arroba Hora15 ECO. Ahora, la información financiera. Toda la data de la City, al estilo Hora15. Y si en Hora15 se habla de información financiera, es porque Eugenia Balinio debe estar del otro lado. Desde Hora15, por lo menos pregonamos que sea bajo un techito, así nos está mojando. Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Sí, me bajo un techo, así que no me alcanza la lluvia. Sí, se te está escuchando como dentro de un holcito, así que imaginamos que fresca también. Bueno, bueno, qué suerte. Bueno, Eugenia, ha sido una semana, por lo menos para lo que son los mercados, con noticias fuertes, que sabemos que eso suele provocar sacudones con esta renegociación de la deuda y a dónde ha llegado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, tuvimos una semana bastante movida, sobre todo, bueno, porque teníamos el tema SDS y la provincia de Buenos Aires que entraba o no en default, algo que en los mercados se venía hablando de que, digamos, hubiese sido muy perjudicial que entraba en default. Entonces, de alguna forma se daba por descontado algún tipo de acuerdo. Finalmente, el acuerdo llegó por el lado que no se creía, o sea, se hablaba más que nada de negociaciones un poco más fuertes con los acreedores para alcanzar ese 75% que necesitaba la provincia de Buenos Aires. Finalmente, el fondo Fidelity le dijo que no, que era el fondo que tenía la mayor cantidad de bonos. Era un bono que estaba muy atomizado, pero Fidelity tenía cerca de un 23%. Entonces, la opción de Kicillof fue pagar efectivamente el vencimiento de capital más los intereses. Así pudo evitar el default, pero terminó, digamos, de alguna forma ensuciando bastante la cancha para lo que es la renegociación del gobierno nacional. De hecho, el gobierno había lanzado un canje del bono dual que vence la próxima semana, que tuvo una adhesión bajísima, apenas un 10%. Y hoy la noticia que tuvimos es que el lunes va a haber licitación de los instrumentos que el gobierno había lanzado como parte de este canje, que son letras del Tesoro que ajustan por Badlar, letras Master y letras Dolar Link, pero ahora con un endulzante mayor porque van a salir a precio de mercado. Otra vez habían salido con un áquite importante respecto a los valores del mercado, entonces por eso es la baja adhesión. Ahora se espera una adhesión un poco mayor que le permita conseguir los fondos necesarios para pagar este bono dual que vence el 13 de la próxima semana. Son aproximadamente 95.000 millones de pesos, digamos, y el gobierno se ve comprometido a no defaultear ni reperfilar la deuda en pesos, así que lo que se espera es que este bono se termine pagando en tiempo y forma. Bien, bien. Y si uno tiene que hablar de la adhesión a los fondos que vos estabas hablando a la hora de poder generar más deuda para poder pagar la deuda y demás, aquellos que todavía tienen bonos que fueron reperfilados, se nota cierto clima de descontento al no tener cierta información o cierto norte hacia cómo se va a manejar el gobierno para poder renegociar la deuda. Sí, exacto. Sigue habiendo bastante malestar, sobre todo entre los fondos más grandes, respecto a que todavía no están los detalles de cómo va a ser la renegociación de la deuda. Bueno, digamos, básicamente cuál va a ser el plan en estos días, después de la reunión que mantuvo Guzmán con la titular del Fondo Monetario Internacional en el Vaticano, surgieron algunos supuestos. Se habla de la posibilidad de una quita del 15%, pero nada es concreto y la verdad que los fondos están bastante disgustados con este tema y es una de las cuestiones que los está llevando a ser bastante más duro de lo que podrían haber sido en los últimos casos, tanto en lo que fue el reperfilamiento del bono de la provincia de Buenos Aires, como el cambio por el bono dual que le propuso la Nación. Bien, Euge, y ahora te consulto en base a tu análisis, quizás saliendo un poco de lo que es la información dura. Está claro que la estrategia de Alberto Fernández para poder que la renegociación de la deuda llegue a buen puerto, fue primero ir a hablar y tocarle la puerta a todos los líderes mundiales, salvo en Estados Unidos, que ahí lo mandó a Guzmán, para poder, uno intuye, comentarles el plan. Y después, una vez que estaría de acuerdo con cada uno de ellos, sí sentarse con los fondos. En ese sentido, pensar que es una estrategia acertada, decir, bueno, lo que yo digo me lo bancan todos los que tengo atrás, así que ustedes de alguna manera tienen que bajar, o quizás debería haber deslizado cierto mapa para poder arreglar este tema de la deuda, para dejar los fondos tranquilos. La verdad es que tampoco se sabe si a los líderes mundiales les presentó un plan. Lo que se sabe sí es que se reunió y que le dieron su apoyo. De hecho, ahora el embajador Güello consiguió el apoyo de Trump, que dijo que va a apoyar a la Argentina en este proceso de renegociación de deuda, lo cual es muy importante teniendo en cuenta el peso que tiene Estados Unidos dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional. Pero, digamos, no trascendió de que el gobierno haya ido a presentarles específicamente un plan. De hecho, en conversaciones con el Ministerio de Hacienda en los últimos días, ellos lo que manifiestan es que no van a ir con un PowerPoint explicando, digamos, cuáles van a ser, cuál va a ser el plan exactamente, ni, digamos, sobre todo, cuál va a ser... Porque lo que decían saber también los acreedores, más allá del plan específico, es cuál es el plan económico en general que le va a permitir al gobierno pagar más adelante, porque vos le estás proponiendo un aplazamiento de los pagos, y lo que quieren saber es las garantías de, bueno, está bien, yo te acepto este aplazamiento, pero ¿con qué me garantizás que dentro de uno, dos, tres, cuatro años me vas a poder pagar? Ese es otro de las cuestiones. Y lo que dicen los de Hacienda es que ellos no van a ir con un... En principio, en las reuniones que van a tener la próxima semana con el FMI, plantean eso, que no van a ir con un PowerPoint diciendo, bueno, de acá vamos a sacar la plata, que van a ser discusiones más, digamos, de tipo conceptuales. Entonces, veremos si trasciende algo o no, y en mi opinión, digamos, yo lo que creo es que si los fondos están reclamando algo más concreto, deberías darle algo más concreto, porque la verdad que entiendo que esto es un juego, la negociación es un juego de esfuerzos, pero tampoco los fondos van a ir a negociar a ciegas, o sea, ninguno de nosotros lo haría. Uno cuando va a una negociación trata de ver la mayor carta posible de la otra parte, digamos. Claro, claro. Ahora, Eugenio, doy vuelta la página y te llevo a lo que es Banco Central, estas estrategias que siempre venimos analizando con respecto a la suba y baja, más que nada, de la tasa de interés, pero también estamos viendo cierto patrón de comportamiento que tiene que ver con el dólar en el segmento mayorista, que de a poco empieza a subir. ¿De alguna manera se podría decir tratando de acompañar la inflación que tenemos? Sí, lo que está haciendo el Banco Central es lo que se conoce como Croll-Inpex, que es una devaluación de tipo controlada y de forma muy paulatina. Lo que vimos es que lo aceleró un poco en las últimas semanas. Lo que hace básicamente es, más o menos a mitad de rueda, un poquito antes, pone una postura de venta a un determinado nivel y todos los días la va subiendo. Eso, digamos, le marca el piso al resto de los participantes del mercado. Entonces eso hace, digamos, que vaya subiendo el precio. Básicamente, lo que os voy a decir, lo que está tratando es que no haya trazo cambiario, digamos, que vaya acompañando la cotización, lo que es la inflación. Igual, de todas formas, la está siguiendo muy detrás y que no se siga agrandando la brecha, que esa es bastante amplia. Perfecto, Euge. Te dejamos para que tengas un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, igualmente. Y así, casi como un rayo, nos volvemos a meter en el aire porque tenemos del otro lado de la línea a Jorge Castro, analista internacional y columnista del diario de Clarín, para poder charlar un poco acerca de lo que viene siendo la gira, o lo que fue en realidad la gira de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que ha llegado al país en las últimas horas. Jorge, Joaquín León y te saluda de hora 15. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Bien, bien, bien. Ahora que podemos respirar un poquito más gracias a la lluvia, mucho mejor. Espero que... Así es, así es. Espero que comparta el sentimiento. Bueno, Jorge, lo primero que le consulto es ¿qué análisis hace de esta gira que ha tenido Alberto por diferentes países de Europa? Mire, esta gira del presidente Fernández en varios países de Europa ha resultado muy positiva, en el sentido de un respaldo prácticamente unánime a la participación de la Argentina en las negociaciones de la deuda y especialmente en su relación con el Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo hay que considerar este viaje como una especie de preámbulo al verdaderamente decisivo, que es Estados Unidos presidente Donald Trump. Por eso tiene tanta importancia esta acogida especial que ha tenido el embajador Jorge Arguello, el embajador argentino de Estados Unidos, recibido en una ceremonia especial por el presidente Donald Trump, en donde le aseguró el respaldo de Estados Unidos y por lo tanto de él personalmente a las negociaciones argentinas en relación a su deuda y en relación sobre todo al Fondo Monetario Internacional. Y ahora, Jorge, le consulto más que nada con esta noticia que se ha conocido en las últimas horas que tiene que ver con este apoyo de Donald Trump. ¿Usted piensa que viene también por el lado de que fue Trump uno de los artífices cuando Macri era presidente de poder facilitar el préstamo del FMI? ¿De alguna manera Trump tiene que hacerse cargo de haber dado el visto bueno como para que Argentina pueda acceder al préstamo? Mire, en los últimos tres años Estados Unidos ha recuperado el liderazgo mundial debido a la obra de gobierno del presidente Donald Trump. Estados Unidos experimenta en el momento actual un bule económico de excepción con una capacidad de creación de puestos de trabajo que no tiene civilidad en toda la historia norteamericana. Hoy el dato que es más importante tomar en cuenta respecto a la situación de Donald Trump en Estados Unidos es que en Estados Unidos en este momento la tasa de desocupación es 3.5%, la más baja de los últimos 60 años. Y a este ritmo de creación de empleo lo que hay que prever es que en las elecciones en los próximos nueve meses, en las elecciones de noviembre de 2020 para la reelección del presidente de los Estados Unidos la tasa de desocupación va a estar en el orden del 3% anual lo que significa en otros términos de 3%, lo que significa en otros términos la más baja desde la guerra de Corea en la década del 50. Este es el Donald Trump al que el embajador Jorge Arguello ha recibido en su despacho de la Casa Blanca en Washington. Bien, bien. Ahora lo llevo un poco a esta estrategia que ha utilizado Alberto por lo menos desde que ha asumido su presidencia se lo ha visto casi actuando más fuera del país que dentro del país. ¿Es necesaria, Jorge, el visto bueno de los líderes mundiales para poder sentarse a negociar la deuda? Absolutamente. Mire, el grado de dependencia de la Argentina del sistema financiero internacional es total. Para esto significa que es imprescindible llegar a un acuerdo de renegociación de la deuda argentina en 2020 y para eso es llegar previamente a un acuerdo con el FMI. Y la de las condiciones del poder mundial en el mundo de hoy no hay acuerdo con el FMI para la Argentina sin un respaldo pleno y activo del presidente Donald Trump de Estados Unidos. Y también considera acertado esto de Alberto de primero, vamos a decirlo así en criollo, mandar a Guzmán a Estados Unidos para que se siente y explique lo que iba a hacer y después en una segunda instancia cuando él también ya tiene la aprobación de la mayoría de los líderes europeos sin sentarse con Estados Unidos a negociar? Mire, los aspectos técnicos de renegociación de la deuda no obstante su obvia importancia no son las fundamentales. Acá el problema fundamental que tiene el gobierno argentino del presidente Alberto Fernández es el acuerdo político con el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Es esto lo único que garantiza un acuerdo de una resolución del problema de la deuda del argentino en 2020 y los años siguientes. Bien, perfecto. Jorge, le agradecemos por su tiempo y lo liberamos para que tenga una tarde agradable. Hasta luego, hasta luego. Ahí pasó Jorge Castro, analista internacional y columnista del diario Clarín, analizando más que nada esta última noticia que se ha dado en la mañana de hoy que tiene que ver con el apoyo de nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a Alberto Fernández y toda la gestión que viene realizando hasta ahora. Un tema que no necesita mucha presentación pero que es acorde a la tarde que estamos viviendo. Escuchamos a los Rolling Stones haciendo Rainfall Down. Trash was on the floor A snake was in my nose Hinges off the doors She took me in her room I was big and spare Fixed me up a drink Turned down all the lamps And the rain fell down And the cold, hot ground And the phone kept ringing And we made sweet love Why do we live in this strange Great town Build it up Let it all fall down Feel like we're living In a battleground Everybody's down Why do we live in this Strange great town Paint is peeling And the sky turned brown The back is a wax Cause every Thursday night They just found that On that ground And the rain fell down And the cold, hot ground And the cold, hot ground And the phone kept ringing And it made sweet love And it made sweet love Everybody's screaming Everybody's scheming Watchin' the rain fall down She cooked me up some eggs Then she made some tea Kissed me on the cheek And I turned on her teeth Cause all the usual crap All the usual sleeves Forty thousand quid Some bimber filled the beans Yeah And the rain fell down And it made sweet love And it made sweet love ¡Gracias! 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 4 de la tarde cuando ya la temperatura ha bajado 5 grados y tenemos 24 grados 8 gracias a la lluvia que se suscitó en la ciudad de Buenos Aires. Momento de repasar la agenda deportiva para que ustedes tomen nota de una variedad de encuentros que se va a dar este fin de semana. Que les digo, espero que el sillón sea cómodo porque van a pasar mucho tiempo delante de la televisión. 18 horas del día de hoy, tenemos hockey de mujeres. Atención porque las Leonas enfrentan a Estados Unidos, partido que se va a ver por ESPN. Estamos hablando de la Liga Mundial de Hockey, es el primer partido que enfrentan las Leonas. También tenemos partido de los Leones, pero a las 8 y media, que van a enfrentar a España. También partido que se va a ver por ESPN 3, también es el primer partido de los Leones en la Liga Mundial de Hockey. 21 a 10, tenemos fútbol y qué partido, señoras y señores, porque Argentinos enfrenta a Lanús, partido que se va a ver por TNT Sports. Es un partido crucial para la definición del torneo. Argentinos está quinto a 5 puntos de la punta y Lanús está a 6. Esto implica que el que gana seguirá peleando el torneo, el que pierde quedará lejos. Y si empatan, atención, porque eso casi seguro que dejaría en la pelea por el título nada más y nada menos que a River y Boca. Así que partido decisivo para esta noche. El día sábado tenemos dos encuentros. 19-30, Jaguares enfrenta a Hurricanes. Partido que se va a ver por ESPN. Los Jaguares vienen de ganar a los Lions 38 a 8 en la primera fecha del Super Rugby. Y ahora reciben a los Hurricanes que marchan últimos en la zona neozelandesa. Una buena oportunidad entonces para los Jaguares para llevarse otra vez la victoria. 21 a 45, Boca enfrenta a Atlético Tucumán. Estamos hablando de la escolta de la Superliga. Partido que se va a hacer por Fox Sports Premium. Boca tiene que ganar para alcanzar a River en la punta. Y ponerle presión al equipo del Muñeco. Mientras que Atlético Tucumán viene a jugar Copa Libertadores en La Paz durante la semana. Y formará con mayoría de suplentes. Esto lo ha confirmado su entrenador ruso, Sienlitsky. Así que una muy buena oportunidad para que el equipo de Miguel Ángel Ruso pueda alcanzar a River en la punta. Y así ponerle presión un poco al equipo del Muñeco. El día domingo tenemos partidos a diestra y siniestra para ver a las 2 de la tarde. Atención, otro partido decisivo porque es un fin de semana de partidos decisivos. El Bayern Múnich enfrenta al Leipzig. Partido que se va a ver por Fox Sports. Esto es la Bundesliga, la Liga Alemania. Y probablemente sea el partido más importante del fin de semana. Porque el Bayern Múnich está primero con 42 puntos. Y recibe al Leipzig que marcha segundo con 41. Que venía puntero. Y que se ha caído en estos últimos partidos. El Leipzig hace 3 partidos que no gana. Y quiere recuperar la punta y hacer historia. Atención, porque siempre contamos esto. El Leipzig es un equipo que ha crecido y prácticamente ha sido creado. Gracias al esponsoreo de una prestigiosa marca de energizantes. Y en su momento en Alemania había presentado bastante resistencia. El hecho de que una marca pueda comprar un equipo y enseguida ponerse a participar. El Leipzig también está en octavos de final de Champions League. Así que a poner el ojo ahí porque quizás sea el modelo de fútbol que se viene. 16-30, Inter frente a Milan. Partido que se va por ESPN 2. Estamos hablando del clásico de la ciudad de Milán. Juventus marcha primero con 54 puntos. Inter segundo con 51. Y recibe al Milan que marcha sexto. Lejos de la pelea por el título. Pero quiere meterse en zona de clasificación de Champions. Con la vuelta de Lautaro Martínez. Que había sido expulsado de esos partidos. Y ya cumplió su fecha. 17-35, otro de los partidos tentadores que tenemos en el menú local. San Lorenzo enfrenta a Vélez. Partido que se va por TNT Sports. Uno de los nuevos clásicos. Vélez puede quedar a tres la punta si consigue una victoria en el nuevo gasómetro. Y San Lorenzo quiere meterse en zona de clasificación de Copa Sudamericana. Está peleando por eso el ciclón cuando todavía no tiene bien en claro a qué juega. 19-40, Racing enfrenta a Independiente. Partido que se va por Foxport Premium. Y acá sí, tenemos todos los detalles para poder presenciar un partido vibrante y emotivo. Porque es el clásico de Llaneda. Porque Becacese hace poco que dirigió Independiente. Y ahora lo va a enfrentar. Posiblemente con información de cómo sepan los jugadores, cómo juegan los jugadores del rojo. Así que veremos qué es lo que sucede. Y también con el aliciente de que si Becacese llega a perder contra Independiente. Lo que se va a hablar la semana que viene. 21-45, Unión enfrenta a River. Partido que se va a ver por TNT Sports. River es el puntero del fútbol argentino. Y lo que ha dado el condimento aquí son dos cuestiones. La primera, que Unión ha jugado también acceso a Copa Libertadores durante esta semana. Perdón, Copa Sudamericana. Frente Atlético Mineiro que ganó su partido de local. Así que llega de gastado. Pero en el caso de River estará la incógnita si Marcelo Gallardo va a estar en el banco de los suplentes. Después de que fue operado por cálculos en su riñón. Vestión 22-30. Cerramos la agenda deportiva bastante nutrida. Argentina frente a Brasil. Partido que se va a ver por TNT Sports. Estamos hablando del Preolímpico Sub-23. Es el último partido del torneo. Argentina ya ha logrado la clasificación para Tokio 2020. Tras vencer a Colombia en el día de ayer. Pero atención. Porque si Argentina gana. Puede dejar afuera a Brasil. De los próximos Juegos Olímpicos. Brasil es el último campeón. Fue medalla de oro en Río 2016. Logrando por primera vez su título. En lo que es Juegos Olímpicos. Así que a prestarle atención a eso. Porque el equipo argentino se puede dar otro gusto más. Además de haya haber clasificado. Antes de despedirnos. Compartimos y repasamos con ustedes el pronóstico para este fin de semana. El día viernes a las 22 horas. Hoy vamos a tener 26 grados y lluvia. Así que salgan no tan abrigados. Pero sí con un paraguas. El día sábado una mínima de 20 y una máxima de 22. Lluvia por la mañana y la tarde. Pero mejorando hacia la noche. Y el día domingo una mínima de 18 y una máxima de 24. Para poder volver a respirar en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros le agradecemos a nuestro operador Javier Martínez. A Maxi Pensic que estuvo en la producción. Y nos despedimos con este tema de Louta. Que se va a estar presentando en el Conquín Rock. En el escenario sur. El sábado 8 de febrero. Les agradecemos por estar del otro lado con nosotros. Mi nombre es Joaquín Leóni. Esto es Fuera 15. Y nos vamos con Louta haciendo Puede Ser. Para saber que tenés la razón. Ya no sé si me creo que no sé dónde voy. Pero sé que si vuelvo no me olvido de nuevo. Antes de ser el que habla. Quiero poder escuchar tu versión. Para mirarte a los ojos. Para saber que me pasa y que siento por vos. Quiero ver cómo es no escaparme de mí. Cómo es no esconderme y sentir. Y sentir que me muero de amor. Voy a poder escuchar mi dolor. Voy a poder resolver este ardor. Voy a poder escuchar mi dolor. Voy a poder resolver este ardor. Y puede ser que me muera de amor. Puede ser que si me escapo y no me olvido de vos. Que al final se descubra que tenés la razón. Ya no sé si me creo que no sé dónde voy. Pero sé que si vuelvo no me olvido de nuevo. Antes de ser el que habla. Quiero poder escuchar tu versión. Para mirarte a los ojos. Para saber que me pasa y que siento por vos. Ya no sé si me enriedo por dentro. Yo ya no sé si cuando hablo el que habla soy yo. Ya no sé si me veo acá adentro. Yo ya no sé si pensando llego a algún lugar. Quiero ver... Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.